tenemos que dedicarle a lo que es la didáctica dentro de los procesos de gestión en los aprendizajes y el currículum actual con el componente del uso de las tics dentro de la virtualidad siempre teniendo en cuenta factores y valores como la interactividad y el acceso a la educación sin barreras bueno pues vamos a ver un poquito de qué se trata y como eso siempre tenemos lo que es explicar en qué unidad está está dentro de la unidad 1 que vamos a ver la teoría curricular y su conceptualización lo que es dentro de los procesos de gestión de aprendizaje y el currículum para ello vamos a ver y vamos a tener esta pequeña introducción donde vemos que primera aspecto que vamos a tener que desarrollar en la interacción entre el docente y el alumno entonces dentro de nuestra materia tenemos que ver qué tipo de interacción se tiene que producir y la interacción va a ser de una forma virtual lógicamente pero cómo tiene que ser ese proceso muy bien también qué tipo de docencia vamos a utilizar qué tipos de conocimientos vamos a desarrollar entonces van a tener que tomar decisiones en el punto 2 qué tipo de docencia qué tipo de conocimiento de ahí vamos a tener que ver qué relación se produce en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un acto didáctico entonces no se olviden que van a tomar decisiones pensando en qué es su materia vamos a ello constantemente durante durante este rato que vamos a pasar juntos nos vamos a hacer preguntas como la interacción entre el docente y alumno qué tipo de conocimientos conocemos y vamos a aplicar y qué relación se va a producir dentro de nuestra materia visual pues para ello tenemos que ver distintos puntos de vista y distintos puntos de vista que tenemos bueno pues aquí siempre nos vamos a la interacción que se produzca entonces imagínense vamos a ver primera escena no tenemos a nuestros estudiantes entonces vamos a pensar en virtualizar pero tenemos a estos estudiantes es el día a día vamos a ver qué pasa con ellos que están viviendo desde el punto de vista de la interacción con el estudiante vamos a ver los distintos casos de estudiantes que los estamos viendo desde una forma presencial pero nosotros lo vamos a tener que visualizar los estudiantes las que nos quedó en la interacción con el estudiante me sus? y sus? de la interacción la interacción a si es realmente orgullo suidad 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 el desde el al el el Implications. Application. Consequences of what she's learning. Susan is characterized by a preference for deep learning. She spontaneously uses higher cognitive processes. Faced with the curriculum, she basically teaches herself. In fact, we almost cannot prevent her from learning. But she is not our concern today. Robert, on the other hand, is. Now, where is Robert? Ah, there he is. Robert is also a homo sapiens. Same age, also a student of computer science, and also has the semantics lecture today. However, Robert is a different type of student. His goal is not to achieve understanding. In fact, Robert doesn't really care about the learning in itself. His goal at university is different. His goal is to get a piece of paper, a handshake, or a coordinate manly through a hand. To pass it then, get it to grease, and get it in a jar. Robert is characterized by a preference for surface learning. He will only use higher cognitive processes if he really, really, really has to. He will cut any corner in achieving his goal with minimum effort. Let's have a look inside the auditorium to see how Susan and Robert are doing. Let's look a little closer. Hmm. A simulation between the two concurrent systems is a relation of these states, satisfying language to identity states, with one of the systems that perform an A-action. Now, let's have a look at Robert. In such a way that the two systems end up was very long to type of person. And we say that the two systems are bi-similar, if and only if there exists a bi-simulation between the two systems. I'll just give you one example. If you think of... If you might think that Robert is the only one to blame, that he's the only one responsible for his mediocre gains on the teaching, Robert just has a different goal than Susan. He's merely responding to a system. The statistics also carry an important message, and suggest a different course of action. Twenty or thirty years ago, there were mostly Susans at the university. Nowadays, however, as student intake has increased dramatically, the Roberts now outnumber the Susans. This makes for a considerable problem which is important to tackle for any responsible modern society. But before we deal with it, what is learning that is, we need to take a look at the situation from a different perspective. Very good. Have you seen what type of interaction we produce? But what can we do now? What do you think? 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 What do you think is that experience that we have seen in the video? So for the new ones, how do you think it would be? Michael, you see it. What do you guys think is what is happening? What do you think is that we happen? What do you think is a Robert and we have two types that they produce different ways. Entonces, yo puedo poner aquí una frase, qué opiniones a cada uno de ustedes le vierte esa experiencia que hemos visto en el video, y le doy a enviar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque ahora tal vez puede ser un momento muy interesante para utilizar la virtualidad, para dar una solución a Robert, tal vez podría ser, ¿no?, que podamos darle una solución. Pero bueno, es un poco mi opinión personal. Si yo tuviera que rellenar ahora mismo aquí mi opinión personal sobre la experiencia transmitida, ¿qué pondría? Podríamos ver alternativas educativas para distintos tipos de estudiantes. Y, por ello, integrar la virtualidad. Yo he podido ver eso, esa es mi opinión. Podríamos ver alternativas educativas para distintos tipos de estudiantes. Un poco son mis conclusiones. Espero que han sacado esas conclusiones, viendo que cambian. Tenemos distintos tipos, como han visto, y cada vez se nos van más por Robert. ¿Responderían aquí? Pues responder una o dos veces y vamos a ver esa respuesta. Vamos a ver esas opiniones por ahí. Vamos a ver qué bien, esto está funcionando. Muy bien. Tenemos, a ver, dos tipos de aprendizaje y un solo tipo de enseñanza. Uy, esta está muy buena. ¿Quién ha puesto esta? Me gusta. Un poquito más, porque está muy buena. Lo que pasa es que nos estamos fijando solamente en los alumnos. No nos estamos fijando en el tipo de enseñanza. Si sabemos que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que aprender a manejar diferentes tipos de enseñanza también. No basarnos solamente en nuestro tipo de enseñanza, sabiendo de que tenemos diferentes tipos de personas las que están acudiendo a una misma materia. Entonces tenemos que acomodarnos. Y hoy virtualmente yo creo que hemos retrocedido en ese tema, ¿no? Estamos volviendo a un solo tipo de enseñanza, el cual puede ser bastante peligroso para los propios alumnos, ¿no? Pero Robert la ha utilizado todavía, ¿no? ¿Por qué no probamos con Robert? ¿En qué sentido? ¿Como solamente con Robert? Claro. ¿Pero también descuidaríamos a Susan? Sí, pero bueno, ayudaríamos. Aquí el tema es no descuidar a ninguno, sino introducir a todos en su máxima capacidad de acuerdo a su tipo de aprendizaje. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no probamos algo? Tal vez Susan entra bien también. La palabra entrar suena un poco mal, pero bueno, estamos en eso. Tal vez le viene bien. Y encima enganchamos a la mayoría que están yendo por allá. Habría que probar, ¿no? Pero esa prueba tiene que ser, como decía usted, bien organizada, ¿no? Bien organizada. ¿Qué más tenemos? ¿Más respuestas por aquí? ¿Solo tres? Hoy en día hay que poner al estudiante como en el centro del aprendizaje. Muy bien. Entonces, puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser. Vamos a ver si las TIC nos daban esto, ¿no? Podría haberse alternativas educativas para distintos tipos de estudiantes. Bueno, integrar la virtualidad. Yo confío en la virtualidad, pero utilizado de una forma correcta, con un diseño instruccional. Ahora mismo hay mucha virtualidad, pero sin un diseño instruccional. Entonces, provoca lo mismo que lo que hay ahora. Entonces, como provoca lo mismo, pues no hay ningún cambio. Entonces, no podemos intervenir ni en Robin ni en Susan. O creer lo que hay ahora también, ¿no? Puede ser, puede ser. Muy bien, vamos a ver un poquito por aquí. ¿Qué más tenemos? Hoy en día, poner al estudiante como en el centro, ya podríamos ver alternativas educativas. Bueno, esto ya está, está, distintos tipos, un solo tipo, como el docente, alternativas a los estudiantes. Muy bien. Si vemos un poco la lluvia, hay cinco respuestas, somos más. El tema del aprendizaje, ¿no? Nos metemos mucho en la importancia del aprendizaje y en el estudiante, ¿no? Aprendizaje y estudiante. Entonces, nuestra propuesta didáctica tiene que ser basada en el estudiante y en los procesos de aprendizaje. Muy bien. Vamos a ello. Avanzamos un poquito más. Y avanzamos un poquito más. Y, bueno, aquí tenemos, no se subió. Tenemos, bueno, hay distintas características de los aprendizajes, ¿no? Dentro de los espacios tecnológicos. Entonces, los vamos a ir delimitando después, cuando terminemos, y vamos a poder creernos que esos aprendizajes basados en las tecnologías podrán resolver lo que hemos visto. Muy bien. Pero, actualmente, así vemos al docente y al alumno. El uso de un diseño instruccional con las tecnologías resuelve la concepción clásica de la educación, donde está, ¿no? La materia, lo que van a hacer ustedes, el docente y los alumnos. Entonces, confíen que la virtualidad no va a estar así. En la virtualidad está de otra forma. Y aquí aparece. Cuando hagamos nuestro diseño instruccional, veremos una concepción donde aparecen cosas distintas, que son los medios. ¿Lo ven? Esos medios son las herramientas tecnológicas, pero están aquí. ¿Qué circundan con qué? Con el docente, que tiene que estar preparado, con los alumnos también, y con el diseño curricular. ¿Ya? Y todos ellos interceden por esas herramientas. Pero, diseño, tiene que haber un diseño. Muy bien. Para eso, ¿qué tenemos? Que la clave de todo ello es que se convierta en un guía, pero tiene que hacer bien flexible ese diseño instruccional, ¿no? Y los contenidos también. Tiene que tener metas, evaluaciones claras, y atender, como decía un poquito Marcelo, a las diferencias del aprendizaje. Entonces, Roberto no me va a negar que eso es un poquito lo que tiene que ser el docente virtual. Si no, no va a funcionar ningún diseño institucional. Si el docente, o sea, si Roberto quiere ser docente virtual, ¿qué tiene que tener? Planificar, ¿no?, de forma flexible los contenidos, ¿qué más las metas, evaluaciones. O sea, no se puede lanzar a ser un profe virtual a lo loco. Porque puede pasar un poquito lo que están escuchando ustedes ahora en estos momentos, ¿no? La saturación que están provocando a los alumnos. ¿No la han sentido? ¿Qué les hayan dicho? Entonces, cuidado con eso. Después, ¿qué más tenemos? Tiene que aparecer que el profe sea innovador y creativo, ¿no? Y ahí también pida la responsabilidad. Además de eso, pueda integrarse que habilidades y valores. Y consiga que el alumno se autoplanifique. Entonces, si queremos hacer lo que decíamos, una materia virtual o un proceso de aprendizaje virtual, así tiene que ser el profe. Pero también, ¿qué tiene que haber? Que el alumno también tiene que estar. Tiene que tener unos contextos. Y ese contexto es que debe asumir la responsabilidad. Tiene que ser autónomo, reflexivo y crítico. ¿Podrá ser que nuestros estudiantes que ahora han ingresado a la virtualidad están en este nivel? Son autónomos, son reflexivos, son críticos. Construyen su propio conocimiento a través de la guía del docente. Entonces, veamos que dentro de la virtualidad tiene una serie de características, como hemos visto, ¿no? El triángulo docente, estudiante y en mitad están las herramientas. ¿Las herramientas podrán ayudar a resolver esto? Cri, 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 cri. Si el docente no está totalmente desarrollado en que él tiene la meta, desarrolla metas, aprendizajes flexibles, es creativo, ¿no? Planifica la auto para los alumnos y encima el alumno no es autónomo, no construye su conocimiento. ¿Quién puede resolver eso? Porque el diseño instruccional, la materia ya está realizada en las universidades. Pues confíen como confío yo. ¿Qué son? La tecnología. Qué bonito, ¿no? No confían nada ustedes. A ver, dígame sí o no. Algo de eso, licenciado, bueno, en el último módulo también se habló sobre las características. Y hay aspectos importantes para contemplar dentro de los contextos, ¿no? Que, por ejemplo, si bien nos está nombrando el hecho de que nosotros como docentes, claro, tenemos que saber formarnos y lograr estas características como finalidad en los estudiantes. Pero habría que preguntarse también si, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? En nuestra cultura, los estudiantes, por así decir, su cultura, por así decir, no está influyendo demasiado para que no pueda, por ejemplo, ser autónomo al 100%. Bueno. O desarrollar lo que se llama la metacognición, ¿no es? Ser reflexivo, crítico. Pero, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Va a probar. Vamos a probar. Vamos a utilizar un modelo virtual, online, como lo quiera poner. Vamos a utilizarlo con él. Y vamos a utilizar el que teníamos actualmente. Probemos. 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 Usemos la tecnología. Probamos. Lancemonos un poquito, ¿no? Y ello, ¿qué nos va a hacer? Que tal vez conseguimos, aunque usted dice que culturalmente, pero tal vez podemos conseguir que ellos sean los protagonistas, que autogestionen, que puedan contextualizar el aprendizaje que les interesa a ellos, que lo pongan en práctica, que puedan trabajar de forma colaborativa y que aprovechen las ventajas de qué, de todas herramientas web o todas las TICs que le podemos presentar. Hay que probar. Hay que probar. Pero tenemos que estar organizados. Hay que probar. El probar no es malo. ¿Tenemos tiempo para probar? Sí. Miren, después de hacer, después de hacer, pasamos este módulo, tenemos creado una materia virtual y probamos con alguien. Y vean. Nosotros en nuestras condiciones. Sí, sí, sí. O sea, nuestra condición de alumnos preparándonos para una, en una maestría para educación superior, entre módulos y módulos vamos a poder probar. Pero me refiero en que si podemos probar, ya somos, ya estamos dando clases. Erika ya está dando clases otra vez, eventualmente. ¿Ella tiene tiempo para probar? A eso me refiero. Erika ya está dando clases. ¿Qué materia está dando? Vamos a ello. Álgebra. Álgebra. Porque es especial. Entonces, después de organizarle nuestro diseño instruccional y ver un poquito qué herramientas refuerzan todo lo que hemos dicho aquí, qué herramientas con el diseño, tal vez ella se puede dar cuenta que hay cosas que tiene que realizar, ¿no? Y algunos, tal vez, puedan ser que partan desde cero. Entonces, ahí vamos a ir viendo y ella va a valorar. Pero yo confío que sí van a desarrollar en los estudiantes todo lo que pone aquí. ¿Ya? Ahora, esperemos que terminemos el módulo y después vemos y valoramos. Dejémoslo. Yo creo que... Adelante. Lo que más se está utilizando, bueno, al menos lo que yo estoy utilizando son las herramientas para evaluar, ¿no? O sea, el formulario de Google o hacer otra forma, ¿no? O sea, ya diferente a la prueba escrita que era, ¿no? Bien morosa. Eso sí se ha cambiado y la mayoría sí está aplicando. Ahora, mi duda es, sería en base a cómo yo enseñar el álgebra. Por ejemplo, sumar A más A. Así, más o menos, yo tendría que ir pensando de qué manera voy a hacerlo eso. Porque también tenemos el apoyo de las pizarras digitales. Que más o menos estamos en ese camino, ¿no? ¿Así sería, Lizen? ¿Esa es la idea? Claro. Vamos a crear su materia totalmente virtual. Y eso tiene que favorecer lo que decimos aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viendo. Después ustedes lo validan ahí y lo van viendo. Adelante. Cuando dice la materia totalmente virtual, o he escuchado por ahí 100% virtual, eso no significa que no tenga interacción el estudiante con el docente, ¿cierto? Claro, va a tener, va a, sí, sí, sí. Virtual va a tener interacción, van a hacer clases y todo. Porque en la educación e-learning existe tutores. Pero se habla de eso en los conceptos. Entonces, sí existe. Porque hay otro, hay otro curso, por ejemplo, gratuito que hay en internet, varios de ellos, que son 100% virtual. Y en cierta forma, no hay, hay una interacción, sí, solamente en chat, pero no hay una interacción con la persona en sí, el docente, en realidad. Mire. Pero no significa que no haya esa interacción, a eso me refería, ¿no? Tiene que existir. Pero es otro tipo de educación también, Roberto, ¿no? Nosotros, nosotros vamos a utilizar la que va a pasar clase, la que está viendo ahora. ¿Correcto? Que es virtual. Es otro tipo de educación. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, lo que queremos es que a través de lo que vamos a desarrollar de nuestra didáctica, porque estamos hablando de didáctica, ¿no? Nuestra didáctica desarrolle competencias. Y desarrolle competencias en los espacios de aprendizaje actuales, en los que tenemos, en lo que hay ahora, ¿no? Y para eso, ¿qué teníamos que ver? Teníamos que, ¿se acuerdan, no? Este es el espacio que tenemos ahora. Es el real, ¿no? Como decía un poquito Roberto. Y, ¿qué tenemos ahí? El tema del protagonista del aprendizaje. Autónomo y crítico. El docente responsable del conocimiento. Está descontextualizado el aprendizaje. No autogestionado el aprendizaje. Reflexivo y crítico. No sé, hay que darle valor a todo esto, como se encuentra, ¿no? Miren, ahí vamos viendo respuestas. Pero, ¿qué piensan que estará? Yo le voy a poner, antes de las respuestas, un video. En esta experiencia de aprendizaje, ¿qué se está produciendo? Vamos a ir viéndolo. ¿Qué se produce en esta secuencia de aprendizaje? Esta secuencia de aprendizaje asemeja mucho a lo que estamos viviendo ahora, los momentos actuales. Van a ver si lo ven como yo lo entiendo. Estamos en un momento nuevo, donde recibimos experiencias de los demás, donde tenemos que tener a alguien que nos ayude. Nos ponemos en escenas nuevas, en momentos nuevos de aprendizaje. ¿Y qué tenemos? Que pedimos la ayuda de otra persona. Es otra forma de entender el aprendizaje. Una interacción entre dos personas, entre un espacio de aprendizaje. Los nuevos espacios de aprendizaje virtuales son experiencias, historias que viven. Pero en ese espacio de aprendizaje, las decisiones de aprendizaje, las decisiones de quién son. ¿Quién escribió esto? Tengo algunos en Facebook. ¿Cómo puedo entenderlo? La virtualidad nos proporciona que una independencia a la hora de tomar, una autonomía a la hora de tomar decisiones en el aprendizaje. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué les está pasando? Parece que el mensaje de que leen es algo negativo sobre la persona que le está entregando para que le leen. Pero ¿qué les ha pedido la otra persona que se lo lea? Se lo lea. Porque no sabe el idioma. En la virtualidad pasa lo mismo. Nosotros le vamos a dar herramientas, le vamos a poner el espacio, pero la decisión es de cada uno de los estudiantes. generamos esa autocrítica, esa toma de decisiones, esa búsqueda, esas respuestas. respuestas que no es información útil, respuestas que no la deseaba la misma persona, el interlocutor, el docente. Respuestas diferentes ante un escenario igual. No, 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 no. No es un modelo donde alguien tiene que operar y hacer lo que le han pedido, ¿no? Donde siente lo que está pasando es algo bien personal, como lo están viendo ahora. Porque genera su propio aprendizaje. Donde opina, donde lo hace propio, crítico, crítico, son unos idiotas el que te han escrito, ¿no? Ese mensaje racista. ¿Lo ven? Eso es lo que tiene que llegar a transmitir el tema de la, el uso de, y con esta experiencia, ¿qué piensan? ¿Qué competencias han desarrollado? Lo autónomo, lo crítico, me gusta, ¿qué más? El docente es el responsable de su conocimiento. En esta experiencia que han visto, que al final hemos asemejado lo que sería la educación virtual, ¿no? Eso que hemos provocado, la autonomía, la crítica, está descontextualizado el aprendizaje, reflexivo, crítico, no sé, ¿qué piensan? ¿Cuál será la respuesta? Creo que hay una respuesta nada más, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver ahí las respuestas. Este es el espacio que estamos creando, ¿no? La universidad, distinto, distintas redes de experiencias, la investigación, los materiales, pero aquí estamos. Todo nace de un equipo electrónico, ¿no? Bueno, las respuestas que tenemos, por ahora coincidimos, tres, cinco, ¿cómo se responde? Pues, como siempre, voy a ver si les ayudo, me voy por acá, ¿qué hago? Para responder, pues si considero que es esto, me pongo encima, le doy válida. Solo hay una respuesta válida, me pongo encima, y le doy envía. Si creo que es, en este video, las competencias que van a desarrollar son protagonista del, sin organización, autónomo crítico, o es el docente, como hemos visto, la persona de color, ¿no? Si está descontextualizado el aprendizaje, si no se autogestiona, si es reflexivo crítico, no sé, solamente hay una respuesta. Me pongo encima, y le doy válida, y ahí veríamos un poco las respuestas. Bueno, por ahora, autónomo crítico, represivo crítico, y autónomo. Un poco estos son, los resultados que se presentan, pero tenemos ahí. Entonces, siete personas van respondiendo, muy bien. Daniel, ¿qué respondió por ahí? Autónomo y crítico. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Aquí está. La respuesta correcta sería reflexivo crítico y autónomo. Bueno, era un cruz, ¿no? Era medio engañoso, ¿ya? Pero eso es lo que hemos visto. No me diga, Daniel, que no hemos visto eso en esta escena, en ese video. Claro. Eso es lo bueno de la virtualidad, ¿no? Yo, bueno, yo soy consumidor, ha sido de cursos virtuales, la verdad, y, y, y mucho, muchas cosas parten de, de que la información sea, sea lo más interesante posible, porque, porque, si, si no es buena la información que te están entregando, pierdes el interés y, y ya no lo haces. Entonces, sucede mucho eso. Ahora, si bien, es, es bastante interesante ya lo que ha sucedido ahora, que, que todos podemos aprender algo de, de internet, ¿no? Cumplas gratuitas incluso, entonces, gratuitas o pagas, no, no importa. El, el tema es de que, como te le digo, la información te, determina cómo vas a actuar como, como estudiante también. Perfecto. Entonces, eso es la interacción que se tiene que producir entre el docente y el estudiante, que tienen que, ¿no? Dentro, desde el punto de vista virtual. Pero también tenemos que vayan anotando, porque ahí va a haber la pregunta final. Tienen que elegir cuál será la función del docente. Vamos a ver, elijan desde su punto de vista, ¿no? No sé cuál les va a parecer más interesante. ¿Cuál van a utilizar ustedes dentro de su materia? Tienen que tomar decisiones ahora. El perfil de profesor mediador, eso fue trabajado por Teba. Entonces, yo voy a hacer, van a tener que tomar una decisión ahora. Yo voy a utilizar, ¿no? Mi función como docente va a ser como un perfil de mediador. Alto manejo de contenidos, puestos en un escenario de planificación virtual y flexible según las necesidades. ¿Ya? Por fin, tenemos que tomar decisiones, cada uno de ustedes. Hemos visto la interactividad que se tiene que producir en su curso virtual que van a hacer y ahora, ¿qué funcionalidad van a tener ustedes como docentes? Fija las metas de los estudiantes y se orienta hacia el desarrollo de su autonomía y sus potenciales. Muy bien. Según el mediador. Ustedes pongan algo así o tebar o mediador para que tengan una guía. Después en la pregunta va a ser clara. También, ¿qué favorece? Bueno, y evalúan los procesos de los alumnos. Siempre, trabajo colaborativo, significativo y, ¿por qué no? Transferible. Dentro de los contextos que se van a mover cada uno de los individuos. Desarrolla la creatividad y por ende la curiosidad intelectual. Enseña el hacer y, como no, le da temporalidad, le da razón y le da motivos. Comparte su experiencia, todo lo rico de su experiencia con los alumnos o los estudiantes. Desarrolla todo el potencial basado en actitudes positivas y valores respecto a las diferencias individuales que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no sé, ¿van a ejercer ustedes como profesor mediador? No sé, pero entra dentro de los cánones de la virtualidad. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Tenemos a Fili, que considera que hay nuevas competencias que tienen que desarrollar. Entonces, ¿serán que ustedes van a diseñar, implementar y evaluar situaciones de aprendizaje, gestionar y hacer un monitoreo de la progresión de lo que se produce, contextualizar ese aprendizaje? Después de ello, ¿qué más van a hacer? Van a fomentar la participación, van a fomentar el desarrollo del trabajo en equipo, la gestión a nivel de la educación superior con otros colegas, la implementación con los padres. Entonces, este modelo, bueno, es un poco diferente al otro, ¿no? Este parece que un poco es más como gestor, ¿no? Me cae a mí más como gestor, ¿no? Dentro y fuera del aula. Tenemos que este último también basa, como los anteriores, el uso de las tecnologías, porque están dentro de los perfiles que tenemos de los docentes con el uso de la tecnología. Atrapa qué y afronta dilemas éticos de la profesión y también ello nos organiza sobre los intereses y las necesidades que se producen en el momento. Muy bien. ¿Nos vamos a dónde? A otra visión, pero esto ya sería más institucional de la educación a nivel de Canadá, pero también podemos utilizar el tercero. No sé si vamos a utilizar este tipo de perfil. ¿Actúa como profesional heredero, crítico y intérprete de los saberes culturales? Bueno, este me suena, Roberto, porque como es tan antropólogo, ahí está, ¿no? sociedad y vincula al docente, comunicar de forma clara y correcta, tanto oral y escrita, todos los elementos asociados a la enseñanza. Entonces, le da mucha validez. De ahí, ¿qué más tenemos? Crea situaciones de enseñanza donde se desarrollan todas las competencias que tienen en el diseño curricular. Muy bien. Facilita y guía situaciones de enseñanza aprendizaje, evalúa cómo se está produciendo en la individualidad de cada uno de los estudiantes y cómo adquiere esas competencias, planifica, organiza y supervisa en función a los logos. Pero también no se olviden que atiende a las necesidades y características e integra el uso de las TICs. Como ven, todos tienen el perfil del uso de las TICs. Coopera con universidades, padres, bueno, y demás. El tema de investigación y el tema de investigación de los procesos de aprendizaje compromete en la gestión individual y colectiva, un poco parecido al anterior y de manera ética y responsable ve el desempeño de su función, sea autoevaluado. Muy bien. El cuarto que tendríamos, nos dirigimos a Estados Unidos como van viendo, entiende cómo los estudiantes crecen y se desarrollan físicamente, cognitiva, social y lingüística. Uy, este es un poco más ¿no? Integral. Siempre en situaciones de aprendizaje y comprende las diferencias individuales y culturales de los estudiantes. ¿Qué más tiene de características? Crea ambientes de aprendizaje tanto individuales, colaborativos como participativos. utiliza conceptos y herramientas de investigación. Está siempre ojo al charque. Como está ojo al charque, siempre comprende que utilizar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución colaborativa. bueno, pero no sin eso utiliza distintos métodos de monitoreo y de evaluación con los planes de instrucción que tienen dirigidos a los alumnos, comprende las distintas estrategias que se producen y desarrolla que el aprendizaje profesional desde su punto de vista es un champion como ven aquí, porque ejerce el liderazgo y asume responsabilidades que les proporciona a cada uno de los alumnos. Entonces, bueno, va a ser claro ahora cuál de ustedes va a ser. Aquí tenemos. ¿Cómo los tenemos? Los tienen que poner un orden, no sé si va a ser así, va a ser así, van a ser ustedes como veían como perfil de mediador, como las 10 competencias, como veían lo que era un poquito Canadá o como ven en Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer yo para responder? Les ayudo. Ustedes van a colocar si consideran valores, si este por ejemplo no le consideran, pues le pondrían un valor más y después le quitan. Si este consideran le pueden dar 50, si tienen mixto, 50 por si creen que pueden ser uno de los dos, pero si solamente consideran que es uno, pues le colocan 100, 100. A ver, 100 y le darían validar. pero vean ustedes. Primera posición que hemos visto, la importancia de lo que es el uso de la interacción entre el estudiante y el docente. Y después, qué tipo, qué tipo de función van a ejercer ustedes. Pero como han visto, los distintos modelos que hemos visto aquí siempre están basados en el uso de las tecnologías, tanto el mediador. A ver, por ahora tenemos que coinciden, va ganando, va desarrollando. De respuestas, bueno, vamos a ponerlo en orden y veríamos cuál es el que van a desarrollar más ustedes. A ver, qué tal, qué tal, Daniela, qué contestó Daniela. ¿Qué puso por ahí Daniela? A ver, está por ahí. Bueno, la hemos perdido. Rebote. Muy bien. María Elena. Cham, 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 cham. Bueno, rebote. Ah, no, está, está, está. ¿Qué colocó? Bueno, mientras va por ahí, tal vez ahí tenemos, vamos a ver. Karen, ¿qué colocó usted? ¿Con cuál se quedó? Con la primera de mediador. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que la de usted ha sido la que más han, ya tienen una decisión, entonces ya han hecho su trabajo primero. Muy bien, seguimos avanzando un poquito y tenemos que aparece lo que es la didáctica y la docencia. Y ahí tenemos dos formas de implementar. ¿Cuál es la que van a implementar ustedes? Seguimos tomando decisiones. Implementamos la ordinaria, que es la de sentido común, donde vamos a dar una generalización de lo que es los aprendizajes. Vamos a ejercer lo que es la comunicación efectiva y el desarrollo de los aprendizajes a través de lo que es el sentido común, de las explicaciones que vamos a dar. los ejemplos. Eso sería la didáctica que nos basamos. Pero tenemos otra, la erudita, en la que se basa en el experto. Ustedes van a ser los expertos que van a validar todo de manera científica, levantando lo teórico. Todo sería el erudita. O el segundo erudita, que es un poquito más considerado, más antiguo, no va por moda, dependiendo del dogma o de las teorías que se presenten. Entonces, no sé qué tipo de didáctica van a utilizar, pero vamos a ver en este caso. Vamos a ver rápidamente qué didáctica ha utilizado este profe. Este es un profe de... No sé si le conocen. Es de física de universidad y... Seguramente, porque se ha hecho muy famoso, pero, ¿qué tipo de didáctica utilizará él? ¿La erudita, la pseudo o la de sentido común? Gracias a lo que podemos ver nosotros, vamos a tomar una decisión de cuál utilizaríamos. ¿Por qué? No. 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 ¿Y él qué ha hecho? Pues muchas de sus clases ya están grabadas, ¿no? Llegó a eso. Y miren cómo está de lleno, ¿no? Auditorio. Entonces, las ha grabado también. Y aquí tenemos que... Va a hacer su prueba. ¿Piensan que se va a quedar sin lentes? Está explicando lo que es una teoría, ¿no? De física. Ustedes también pueden cerrar los ojos. Pobre hombre, ya no va a ser. Le perdimos. Le tiembla todo. ¿Qué tipo de didáctica? ¿Qué piensan? Coloque y marque en este cuadrito que tenemos. ¿Qué tipo de didáctica? ¿Qué piensan? ¿Qué es la de sentido común, la pseudo o la erudita? ¿Cómo respondo a esto? Pues yo tengo aquí, ¿no? Apunto a la zona. Apuntar a la zona. A ver. A ver que yo... Que me funcione a mí. Le doy por aquí. Aquí lo cierro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa por ahí? Se ha abierto todo. Apuntar en la zona. Tendría que funcionar. Ahora. ¿Lo ven? Ya apuntado aquí. Si pienso que es aquí, que es aquí. Y le dan a validar. Ya me salió. Y vamos a ver que... ¿Cuáles son las respuestas? Teníamos que aquí. La erudita, solamente nosotros a través de aquí. De una respuesta... Una respuesta científica. La otra va por modas. Y la otra con un sentido común. Donde llamamos respuesta. ¡Uy! ¿Qué va a pasar por aquí? Bueno, ahí está viendo. A ver. ¿Quién contestó? Vamos a ver. A ver quién contestó por ahí. Carolina contestó al... ¿Dónde la colocó usted? ¿Qué piensa que es? A ver, Carolina. Por ahora es un poco de sentido, ¿no? ¿Por qué qué? Porque lo hace la práctica, ¿no? Como han visto, lógicamente marca lo que es la plasticidad, ¿no? Lo práctico, ¿no? Muy bien. Nilo, ¿qué contestó? Yo he puesto didáctica pseudo-edudita. ¿Por modas? Por teoría. Sí, porque me parece que también, no sé, me parece que yo parto de la opinión de que tampoco se tiene que frivolizar tanto la educación, ¿no? O sea, en hacerla demasiado fácil o como sinónimo de subestimar al estudiante, ¿no? Pero bueno, esa es su decisión. Y va a utilizar un tipo de, ¿no? De encuadre didáctico. El que ha utilizado el profe, pues ha visto un poco de sentido común, dándole, ¿no? Con lo que veía cada uno, lo encuadra. Muy bien. Y avanzamos rápidamente y vemos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es propo. ¿Y en qué tenemos este? Donde se produce la retención de información de datos y teorías bibliográficas, ¿cómo no? Con un contenido de lo que experimentamos. Entonces, puede ser que nosotros utilicemos un tipo de conocimiento. Vamos a ver si van a utilizarlo ustedes en su curso virtual, solo datos y teorías. O van a utilizar algo práctico, donde van a desarrollar habilidades y generan, ¿no? Algo, como veían. O a través de la experiencia. Una experiencia directa o con cualquier objeto de conocimiento, para usarse lo que se llaman los sentidos de adquisición. Entonces, ahora, tienen que tomar una decisión, si será este de acá, transmitir datos y teorías, desarrollar habilidades o proponer una experiencia para que puedan utilizarlo en cualquier instante. Rápidamente les pongo, ¿ya? Ahora, me voy otra vez atrás. Quiero saber qué tipo de conocimiento están transmitiendo en este experimento. Un conocimiento de datos y teorías, un conocimiento a través de la práctica o a través de la experiencia. No sé si conocen este experimento que se realizó. Es un experimento que se realizó en una universidad sobre descargas eléctricas. Quiere decir que había una persona sentada, se lo explico un poquito. Había una persona sentada donde era un doctor. Y tras las respuestas incorrectas, le decía a usted, por ejemplo, Erika, que estaba sentada y la habían traído para el experimento, que cada vez que se equivoque, dé una descarga. Dé una descarga eléctrica, ¿no? Porque detrás de un cristal había otra persona que estaba respondiendo. Imagínese que yo, Erika, la meto detrás de un cristal, la engancho a una máquina de electrodos, y cuando usted responda algo incorrecto, Manuel le va a dar una descarga. Pero todo eso va a ser manejado por mi persona. Entonces le voy a decir, Manuel, creo que le toca darle una descarga a Erika porque se ha equivocado. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento piensan que es ahí? ¿Es práctico este o este de aquí, datos y teorías? ¿Lo vemos? A ver, rápidamente. Ok. ¿Entendieron el experimento, no? No. ¿No? A ver, ¿cómo es el experimento? Erika, usted... No, porque se escuchó los dos audios de usted y el de la... El video. ¿El de quién? ¿De cuál video? Ah, pero no le ponga todavía al video. Apaguen, 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 apaguen su sonido. Vamos a ello. Es un experimento, ¿no? Y en ese experimento, ahí estaba, había una persona, como ven, donde se le decía que cada vez que Erika respondía mal, tenía que darle una descarga. A mí me acabó, si las circunstancias son... Milgram piso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes, la gente corría. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Vamos a ver, ahora lo van a entender. Esta es Erika, donde ella va a ayudar, porque piensa que cada vez que le da una descarga eléctrica, le está ayudando a una persona para que mejore en el tema de qué? De la memoria. ¿Correcto? Ahí está. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. ¿Qué es lo que me gusta de aquí? ¡Déjame de aquí! 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 Le empezaba a dar descargas. ¡Déjame de aquí! ¿Y qué ocurría que le daba descargas? Llegaron a darle descargas que con esas, si hubieran sido de verdad, le hubiera matado a la persona. Entonces, se vio ese experimento que fundó un tipo de conocimiento que hemos dicho, él seguía, ¿no? fallaba, el tema de fallaba, 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 y le daba una descarga. Entonces, ¿cuál piensan que sería el conocimiento práctico, el conocimiento práctico, el de experiencia, o el... Experiencial. Muy bien. Tenemos otra cosa que aparece, de lo teórico a lo práctico. Dentro de la virtualidad, ustedes van a ver ese paso de lo teórico a lo práctico, siempre considerando las experiencias y condiciones reales, donde tienen que implementar. Por eso, va a ser una práctica muy motivacional, donde se va a producir una reflexión continua de lo teórico a la aplicabilidad. Miren, este es el mejor caso de aprendizaje, que lo tenemos que trasladar a la virtualidad. Hace 10 años, mis padres no eran los mejores cocinando. Pero bueno, estaba bien, solo que comíamos lo mismo una y otra vez. Y llegó un punto en el que me ante de esas comidas. Era natural, te quisiera intentar cocinar. ¿Dónde aprendió él? A través de videos de YouTube. No, mamá, para. ¿Por qué? Para. Me gustaría grabar un poco la preparación. No, me he cortado. Para. ¿Otra vez? Los programas de cocina eran muy populares cuando era pequeño. Cuando tenía unos 10 años, empezó a cocinar cosas de otra gente. Es decir, recetas de otras personas, no suyas propias. Nuestro salón se convirtió en el comedor y teníamos diferentes mesas para la gente. Solíamos tener unos 14 comensales al mismo tiempo, así que había que lavar muchos platos y tenía que levantarme temprano para ir al mercado con él. Al principio era soportable porque lo hacíamos una o dos veces al mes. Luego se dio cuenta de que se le daba realmente bien y empezó a ver tutoriales en YouTube, hasta que empezó a aprender a cocinar de forma autodidacta. Yo he sido su guía, yo le orientaba, pero sin su pasión, nada de esto habría ocurrido. En internet tenía muchísimos recursos. Podía buscar en Google o ver vídeos para aprender a hacer una técnica, una forma de cortar o cosas así. Durante los primeros años hice eso y después quise mejorar y la única manera de hacerlo era trabajando en restaurantes. Así que empecé a trabajar en restaurantes a los 12 años. Ahora tenemos todo el conocimiento a la alcance de la mano. No como antes, que tenías que ir al sitio para aprender cierta técnica. Ahora se puede buscar en Google. Y es fácil obtener reconocimiento. Yo creo un plato y lo publico en Instagram, donde la gente puede ver lo que hacemos. Creo que son dos de las mayores plataformas para obtener conocimiento. Pero también para mostrar lo que haces. Consiguen que todo funcione de manera más fácil. Y no podría publicar todo lo que hago si no tuviera estos conocimientos y no supiera qué estoy haciendo. Ven un ejemplo de lo práctico a lo teórico y intervención de las TICs. Muy bien, pues finalizando tenemos lo último, que esto es importante, que es el acto didáctico. Ya hemos visto la didáctica, que hemos visto distintos conocimientos. Entonces simplemente este acto es fundamental para que veamos qué estrategias y técnicas metodológicas y qué secuencia le van a dar cada uno de ustedes. Y por eso esto será la idea final a transmitir. ¿Cómo ustedes le van a dar esa secuencia? Y ya les he dicho antes que era con ese diseño instruccional. Pero ahí vamos a ver que hay cuatro etapas. Lo último, un esfuerzo. El último. Para hacer su acto didáctico, hemos visto los conocimientos. Hemos visto primero la interacción. Hemos visto cómo tenía que ser el docente. Hemos visto, ¿no? Tipos de conocimiento. Pero ahora nos trasladamos que cuando ustedes quieran aplicar lo que es su materia, tienen que tener en cuenta que la elaboración, sistematizar toda la información, enunciar los elementos conceptuales, después de eso, la concretización y la abstracción. Entonces todo eso se va a producir en su acto didáctico. Y no por ello, bueno, pues podemos ver que qué aparecía en ese acto didáctico. Uy, que fui muy rápido yo. Tramposo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué aparece? La elaboración, la adquisición de toda la información, la enunciar, simbolizar todo el aprendizaje, concretizar y abstraer ese conocimiento como la llave, ¿no? Eso es todas las cuatro etapas que tenemos en el acto. Las cuatro etapas del acto didáctico comienzan por la elaboración, continúan por no sé qué, considerando lo concreto del aprendizaje mediante de las competencias. Eso es lo que vamos a finalizar nosotros con el acto didáctico, con la implementación. ¿Cómo puedo responder yo? Si me encuentro cómodo ahora y con ganas y con energía, pues me pongo aquí en un ladito, pongo lo que me falta y le doy a validar. Vamos a ver. Y con esto ya finalizamos. Hemos visto lo que le decía. Mientras ustedes van respondiendo, hemos visto cómo estaba actualmente la interacción entre el docente y el estudiante. Cómo nosotros lo tenemos que conocer para la virtualidad. Para toda nuestra formación que vamos a hacer online. Después de eso hemos visto los tipos de docentes enmarcados en el tema virtual. Muy bien. Después hemos visto el lugar que ocupaba la didáctica. ¿No? Hemos visto el tema, hemos visto los distintos conocimientos que hemos utilizado para el tema de la virtualidad. Y después nos hemos trasladado aquí, a este acto, al acto didáctico, cuando ya lo tenemos. Y ese acto didáctico tenemos que tiene cuatro etapas. Aquí tenemos las respuestas. Astracción. Aquí se va a llevar premio el que conteste antes. Cham, 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 cham. Tres personas. Y... No sé, no sé, no sé, no sé cómo va esto. Respuesta correcta, la lanzo. La lanzo, la lanzo, la lanzo. Será la enunciación y la abstracción. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Pues miren, este es el acto didáctico. A ver si ven las fases que se producen. ¿Qué aparece primero? Pin, pin, pin. Tenemos una hoja. ¿Qué hace con ellos? Ta, ta, ta. Espero que esto no pase con... Que hagan lo mismo con su materia. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Espero que después diseñen. Lo diseñen con respeto. Ya no se me vayan a enojar. Hagan su diseño institucional y en el acto didáctico termine ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Pues eso es lo que tenemos en referencia a lo que hemos visto, ¿no? que hemos visto en relación a este tema de la didáctica. He querido dar una vuelta, pero he querido trasladar la didáctica dentro de qué? De la virtualidad. De lo que tenemos, ¿no? De lo que hemos establecido y de lo que conocemos y comprendemos dentro de ese conocimiento.